Vale chicos, ahí está ¿Qué cojones acabas de hacer? Pero pero un plato Ya lo he visto, pero ahora mismo vas a recoger el plato Vas a que recoger tú el plato, así que coge la maldita escoba y recoge esto ¿Por qué tienes que hacer esto? A recoger, he dicho No tío, es que lo estoy pasando muy mal Ya, pero Ariadna, ya lo sé, pero yo te apoyo Pero no puedes romper un maldito plato así por la cara Así que coge la escoba y a recoger Vale Ahí, ahí está, perfecto A recoger Ya, pero yo qué quieres que haga A recoger, Ariadna Vale, y cuando yo venga Quiero que esto esté totalmente limpio, ¿vale? Tenemos el diario Aquí lo apunta absolutamente todo Vamos a descubrir por qué está tan cabreada con el mundo Este diario nos va a enseñar Absolutamente todo lo que está pensando Ari Desde cuando escribió una carta para Javi Hasta... ¡Hala! Creo que es esto, ¿eh? Quiero hacer una cosa con Javi Pero no sé cómo decírselo a Arta Y un corazón roto Como que no saben cómo decírmelo ¿Qué es lo que quiere hacer exactamente con Javi? Que es que Javi y Ari ya no son novios Si acordáis, en los últimos vídeos Ariadna le pidió salir a Javi delante de su amante Por así decirlo Y Javi le dijo que no ¿Será Javi el chico con el que Ari estaba en llamada ahora mismo? ¿Y qué pasa si paso de página? No, 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 no Esto no se puede ver, chicos Esto no se puede ver Creo que esto nos lo tendrá que explicar Ariadna Ahora mismo está justamente ahí recogiendo todo Lo único que digo es que Ari se va a cabrear muchísimo Cuando vea que yo tengo el diario Así que, mafia rusa, el otro día se escribió en más de 10.000 personas Así que... ¡Pam, pam, 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 pam! Y poned en los comentarios nuestro logo, os daré el corazón Y nuestro eslogan de Viva al Máximo Eh, Ariadna ¿Qué haces con mi diario? ¿Eres tonto? ¡Dámelo! No, Ariadna ¡Dámelo! ¡Abramelo, da! Ven, 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 ven Ven, porque tienes que explicarme muchísimas cosas ¡Dámelo! Me tienes que explicar muchísimas cosas tú No, Ari ¡Dámelo! No, mira, yo te lo daré Pero si me explicas una cosa Y tú sabes perfectamente qué cosas te estoy diciendo No Y tú lo sabes No Y tú lo sabes ¿Por qué no? Porque los escribiste con un corazón roto Y yo sé que tú lo sabes Porque yo lo acabo de leer Ah, entonces dame el diario Si tú ya lo sabes No, no lo sé Porque hay una cosa que me tienes que decir ¿Qué cosa? O tú me dices lo que está pasando O te lo prometo que quedarás castigada Bueno, vale, ven ¿Qué es lo que está pasando? Ariadna ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Siéntate y ahora mismo cuentas lo que está pasando, ¿vale? ¿Qué está pasando, chicos? Yo te doy el diario, Ariadna, como te he prometido Pero ahora mismo tú me vas a contar absolutamente todo, ¿vale? Vale Todo, todo, todo Pero no llores Se está poniendo un poco llorosa A ver, Ari ¿Qué es lo que te pasa? Es que estoy muy triste últimamente ¿Pero por qué estás triste? Ya sé El otro día lloraste Ahora literalmente has destrozado un plato ¿Qué es lo que te pasa? Es que me acuerdo de Javi Y no hay ningún chico que sea tan perfecto como él ¿Cómo? Que no hay ningún chico que sea igual como él Sí Entonces, ¿qué me quieres insinuar? O sea, yo lo que no entiendo es Lo que ponen directamente en el diario Quiero hacer una cosa Que no sé cómo contárselo a Arta Y un corazón roto Y he visto que en la siguiente página Hay una cosa que... Que no lo he leído Pero creo que puede... Puede ser... No, 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 no No, no, no No, me lo has dado Yo te he contado lo que me ha pasado Sabes que en la siguiente página hay algo que tú no quieres que vea Y lo sabes ¿Sí o no? Sí Entonces yo voy a verlo No, no, no Arta, Arta, Arta Es que yo no lo leería Pero es que estás literalmente llorando Estás destrozando platos Necesito saber lo que está pasando contigo Dámelo ¿Vale? Pero ¿por qué no me lo quieres contar? Dime, dime por qué no me lo quieres contar ¿Por qué no? Dime... No, 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 no Dámelo Escucha, escúchame, escúchame, escúchame Mira, yo lo suelto Pero quiero decir ¿Por qué no me quieres contar lo que te está pasando? Dímelo ¿Por qué no? ¿Qué te crees? ¿Que te voy a hacer daño o algo? No ¿No confías en mí? ¿Cómo que no confías? Ariadna, ¿quieres que te ayudes, sí o no? No ¿Quieres que te ayudes, sí o no? Por segunda vez No Tercera y última vez La última oportunidad ¿Quieres que te ayudes, sí o no? Bueno, en verdad, sí Pues dame, dame, dame el diario No, pero así no Dame el diario No Ariadna, te voy a ayudar No ¿Te voy a ayudar? No, yo te estoy diciendo que mejor no lo leas Porque yo te quiero ayudar a ti también ¿Cómo vas a ayudar tú a mí? Si tú eres la que está ahora mismo Boom, boom, boom Dame el diario, Ariadna No Pero no lo digas en algo No lo diré en algo ¿Qué? Sí, eso ¿Qué? Dámelo No Ariadna, ¿en serio? Dámelo No, no, pero yo ¿Esto va en serio? Sí Mira, yo te propongo Si la mafia rusa deja 30.000 likes en este vídeo Y ahora mismo todo el mundo hace Pam, 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 pam Como si estuviera pegando a Ari Que está súper emocionada Y hoy si os escribo a más de 10.000 personas Para llegar a esta meta de suscriptores Revelaré la verdad Y la verdad Es que le he acabado de escribir Que le gustaría volver con Javi No, no Y le gustaría volver con Javi Porque lo has dicho Te he dicho que no Con Javi Ay, 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 ay ¿Sabes que le voy a volver con Javi? Sí Pues entonces yo creo que habrá que ponerse manos a la obra Chavales, tenemos justamente a Javi por aquí Y de hecho ahora mismo está en línea Así que ¿Tú qué le pondrías, Ari? Oli Sí, ponle Oli Con 33 Is Vale, perfecto Vale, perfecto Más no cero 34 Bueno, 34 33 Nos lo ha leído el segundo, Ariadna O sea, que bien O sea, perfecto Hola, Ari, ¿qué tal? Vamos a ponerle Bien No, no, súper Vale, súper, vale Perfecto Súper No, bien, no Es que hoy has dicho súper bien Y tú Vamos a ponerle tipo algo como unos emoticonos así Y ya está Bien Eh, ponle Mmm ¿Qué tal con Claudia? Vamos a intentar sacar la información Si sigue junto a Claudia O si lo han dejado O cualquier cosa Ya, pero Está escribiendo Está escribiendo ¡Vamos! ¡Ganadores! ¡Ganadores! Vale, lo hemos dejado Perfecto Vamos a ponerle por Vamos a hacer como que Nos interesamos por él En realidad nos da igual totalmente Como lo hayan dejado Cuando y cualquier cosa O sea, porque Ariadna Está soltero 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 Venga Me dejó de gustar Uh, y la dejé La dejó él O sea ¡Oh, shit! Sí que se ha liado por aquí el panoramito, ¿eh? Sí, eso digo yo ¿Y ahora te gusta alguien? Bueno, tres puntos O sea, que cabe la posibilidad de que a Javi le guste alguien Perfecto Vale, entonces Ariadna Esto es modo ataque Modo ataque Ya, 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 ya Pero ¿Quién? No, no, no ¿Quién? No, tú dices ¿Quién? No, no, no ¿Quién? Obviamente, obviamente no te va a decir que tú Vale, ¿qué haces hoy? De aquí treinta minutos y iría jugar al parque con los amigos Ostras Pero es que a nosotros nos interesa quedar con el desierto Sí O sea que nos interesa Nada Sí, ponle nada Y nos interesa que Javi venga a casa, ¿vale? Sí le digo nada, pero tres puntos Bien, bien, Ariadna Choca los cinco porque literalmente estamos dejándolo con intriga Y eso a los chicos nos gusta bastante Te acabo de poner que Te acabo de poner que Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente Mira Estoy en casa de Ata Nos lo estamos pasando muy bien Y tú no estás Tres puntos Y que bua, que borde Que borde acaba de ser O sea, literalmente te acabo de decir Es que me da igual Literalmente este mensaje Significa me da igual Ya, ya, ya Me da igual ¿Qué pasa? Uf, it was super borde, tío Super, super, super borde ¿Y qué pasa? Eh... Yo ahora mismo iría a la ofensiva Iría directamente, pondría Ven y hablamos Que te quiero... Que te quiero pedir perdón He quedado con los amigos ¿Por qué dejaría a mis amigos Para quedar con una persona? Eh, ya está Ya lo tengo Es tu última oportunidad conmigo Entonces, si ahora mismo no va a querer venir Es que literalmente no le importas nada Si dice algo como que bueno, blablabla Es que estamos bien Estamos a salvo O sea, que ahora mismo vamos a confirmar Si a Javi le interesas un mínimo O no Te lo he quedado No, no, espérate Espérate que es una respuesta... Te he hecho de menos Te he hecho de menos Te he hecho de menos Mafia rusa, ya lo he dicho Que esto... Esto es lo mío Esto es lo mío Esto es lo mío Esto es lo mío Si me echas de menos Habrá que reernos Tres puntos Ariadna, hay que ir fuerte Hay que ir directo Porque a los chicos no nos gustan los rodeos Al final han dicho que no vamos a jugar al fútbol ni nada Eso es mentira Eso es mentira Literalmente ha preferido A ti antes de sus amigos Porque sus amigos Ya te digo Ya te digo yo Que no lo van a dejar Te lo prometo Que los amigos Nunca, 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 nunca Pasaría eso en la vida, pana Oh Vale En 10 mil Estás en la casa Hay que saber Cuánto tiempo tenemos Para prepararnos, Ari Sí, eso, eso 10 minutos Ari, vamos 10 minutos, tío Vamos a prepararnos ya Venga, vale 10 minutos 10 minutos Ariadna 10 minutos Te tienes que enamorar Todo guapa Todo, todo guapa Vale Mientras que se pone guapa Nosotros ahora mismo Tendremos que Coger una cosa de aquí Para regalarse a Javi ¿Qué cogería yo Si fuera un chico? Pero una directa Bastante directa Hacia Javi Así que yo creo que Este corazón Nos va a venir Bastante bien Vale, Ari Básicamente vas a tener Este corazón Vale Y en cuanto Javi Pase por la puerta De la casa Tú vas a tener Que tenerlo en la espalda Y vas a regalárselo Vale Vale Porque esto va a ser Directo O sea Y le vas a decir Ven Javi No sé qué Pasa Vas a dejarlo pasar a casa Y muy importante Vas a pedirle perdón Y vas a hablar sobre Claudia Qué bueno que te pasaste Bla 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 Y tú en ese momento ¿Dónde estarás? Yo en ese momento Estaré En modo Espiador Jeje Chicos Creo que acabo de llegar Javier Mafia rusa Y efectivamente Ari Es Javi Así que Llegó la hora Del bonito Reencuentro Llegó la hora De que esta niña Vuelva con su exnovio El reencuentro De los amores El reencuentro Un abrazo ¿No chavales? Un abrazo Un poquillo ¿No? Ahí está Bueno Tú pasa Javi Si queréis Chicos Os cojo Bueno Ya vosotros Sabéis De lo que tenéis Que hablar Los chavales De un día Están bastante Revolucionados Les da igual Absolutamente Todo O sea Es mi casa Y pasan Como si fuera La suya ¿De qué están hablando? Es que me da mucha curiosidad Saber de lo que están hablando La verdad Semana mi habitación Efectivamente Bueno Os dejo solos ¿Vale? No la liéis Por aquí mucho ¿Eh? Hombre Que si lo van a liar Hombre Que si lo van a liar Madre Que se va a liar Estoy muy nervioso Estoy muy emocionado Por este vídeo A la vez Mafia rusa Porque esto es vive al máximo Todo el mundo En el logo En los comentarios Y lo mejor de todo Es que se me han arreglado Las persianas Y las puedo espiar Por aquí Pero creo que es que No se ve mucho Por aquí Vale Es que se ve muy poco Tío Se ve muy poco Así que vamos a utilizar La vieja Pero espero que no te haya afectado ¿No? La de Claudio No 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 La de Trocucho La de Trocucho Ya pero no sé A ver lo que yo digo Ay gracias Que bonito Creo que le acabo de decir Dibujar su nombre en el corazón A ver Porque yo lo hice con la hombreita O sea básicamente Es que esa niña Madre mía ¿Cómo te atreves de estar con ella? Madre mía Ahora ponemos ¿Y ahora quién prefieres? A ti Javi deja el corazón ya Es que le gusta mucho el corazón Le gusta mucho el corazón Lo dijiste Como el tuyo Que es muy grande ¿Cómo? Acaba de decir Javi Que le gustaría tener el corazón de Ari ¿What? Estoy ahora mismo flipando Es la hora Vale Están aquí chicos Van a cruzar por aquí 100% Vale Ahí están Peppa 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 Vaya 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 Eres mi infiltrado Pero por ahí no Peppa Ahí Venga vamos A ver si la podemos coger Corre Peppa eres la mejor de la historia No te vayas Peppa Vamos Peppa Vamos tú puedes Peppa Eres una infiltrada Eres una infiltrada Todo el mundo te está siguiendo Peppa Corre Este ya es cierto Este ya es cierto A mí no me pueden ver Vale Ahí está Javi Que se acaba de ir Se ha ido Buen trabajo Peppa Ahí está Escondida Corre Peppa Cuidado que por ahí está Cuidado Peppa Tienes ahora mismo Un enemigo ahí Y una amiga ahí A ver como soluciona Peppa se va por la izquierda Menudo Regate de un enero Andrés Messi Vale los dos corriendo a por él Peppa la infiltrada Es la mejor Ari Ari Ven 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 No sé que estás haciendo Pero me tienes que decir Va esto bien o va esto mal Va muy bien Va muy bien Sí Tú crees que al final de este vídeo Hostia Peppa Hostia Peppa Yo me escondo por aquí Vale Javi va por ella Ari 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 Ven Ven Ahí dentro Vamos 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 chico Vamos Esto un vídeo es súper secreto Ariadna No no Pero ahí no te quedes que Javi va a venir Este básicamente va a ser el trono De hablar Así que tú siéntate ahí Ariadna Del 1 a 10 ¿Cómo va? 9,5 ¿Y tú crees que al final de este vídeo Puede haber un beso? Puede pero para eso Tienes que quedar hasta el final Uy 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 Y todo el mundo se tiene que Suscribir al canal Y dejar un pedazo de like Vale Javi acaba de venir Vale Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Hola Javi ¿Cómo estás? ¿Está aquí Ari? No No sé pero yo tengo que hablar contigo Los voy a espiar Te voy a hacer una pregunta bastante sencilla ¿Tú por qué estás en la casa? Si tú no la habías dejado con Ari Me ha invitado ella ¿Me ha dicho que venga? ¿A que te ha invitado ella? Pero la pregunta es ¿Tú qué intenciones tienes De estar con Ari? Pero eso a ti no me importa A mí creo que es la persona A la que más me importa eso Javi Así que ¿Quieres volver con Ari? ¿O no quieres volver con Ari? Es una pregunta bastante Bastante sencilla Y bastante simplona Bueno voy a hablar con... ¡Ari te espero en el cuarto! Ahí anda Creo que es la hora De que le pidas volver Sí Hola Javi ¿Me estás llamando? Sí Y bueno pues Yo me he acordado De los momentos más felices Que hemos pasado Uy Chicos ¿Quieres un beso? Sí Epa chavales ¿Habéis vuelto o no? Sí Sí Hemos vuelto ¡Vamos! Sí es Javier Bien Has elegido una buena persona Con la que volver Porque Claudia la verdad es que Tiki 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 Pero eso del beso La verdad es que Si la mafia rusa Quiere ver un beso De verdad Entre Javi y Ari Quiero que este vídeo Llegue a 65.000 likes Y a 1.400.000 Que creo que es totalmente imposible Pero la mafia rusa Bastantes veces Nos ha sorprendido Así que pam 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 Ellos dos Se darán Un beso En los labios De verdad ¡Suscríbete!